Hará unos 15.000 años, comenzarían a llegar los primeros pobladores de América. Lo harían por el puente de Beringia, ya que el nivel del mar era más bajo y permitía el cruce a pie desde Siberia a Alaska. Los primeros pobladores de América eran cazadores y recolectores que se adaptaron a multitud de entornos por todo el continente. Cuando el clima comenzó a cambiar, se extinguieron los mamuts y otras especies, forzando a los nativos americanos a cultivar plantas para alimentarse. Hubo un breve asentamiento vikingo en la isla de Terranova sobre el año 1000, que duraría unos 10 años y no tendría mayor relevancia. Con el tiempo, florecerían la cultura maya en México y Centroamérica y el Imperio Inca en Perú, pero la historia de América cambió para siempre con la llegada de los españoles. Al otro lado del Atlántico, en Europa, desde el Imperio Romano tenía mucha importancia el comercio de especias que venían desde la India por la ruta de la seda. Para cuando llegaban a Europa, después de pasar por tantas manos, aumentaban su valor hasta 30 veces su precio original, pero tras la caída del Imperio Tártaro y el Gran Khan, al que pagaban tributo por cruzar sus tierras, esta ruta se llenó de bandidos que robaban las caravanas de especias. A esto se sumaba que los otomanos conquistaron Constantinopla, la ciudad en la que venecianos y genoveses compraban las especias. Pero los otomanos eran tan fervientes del Islam que se negaron a comerciar con los cristianos. Los venecianos cada vez recibían menos especias, por lo que revisaron el mapa en busca de soluciones. Cruzar el Gran Océano hacia Japón y China quedaba completamente descartado, puesto que la tripulación agotaría sus reservas y morirían de sed antes de llegar. Se tanteó entonces rodear África, pero los hermanos Vivaldi ya lo intentaron y no se volvió a saber de ellos. Las especias siempre habían sido un producto caro, pero en el siglo XV lo era aún más debido a su escasez. Los portugueses, por su parte, vivían una crisis económica que amenazaba la estabilidad monárquica. Enrique el Navegante convenció a su padre, el rey de Portugal, de conquistar Ceuta, ya que era un gran mercado para los europeos, que acudían para comprar esclavos, oro, especias y seda. Los portugueses armaron 200 barcazas y se adueñaron de Ceuta y de un gran botín en 1415. Esperaban sentarse allí y hacer caja, pero los meriníes, en respuesta a la toma de Ceuta, desviaron las caravanas a otros mercados. Los portugueses llevaban años reclamando las tierras de lo que a día de hoy es Marruecos, pero no tenían el potencial suficiente como para invadir el sultanato Benimerín. Tras el éxito en la toma de Ceuta, se lanzaron a conquistar territorios de ultramar. En 1418 colonizaron Porto Santo. En 1419 Madeira, donde encontraron caña de azúcar que era considerada una especie por su alto precio. Y en 1427 comenzarían a colonizar las Azores. A la altura de las Islas Canarias, en el continente africano, se encontraba el que llamaban Cabo del Miedo, o Cabo Bojador. Se contaba en la época que ese era el límite. Después comenzaba el Mare Tenebrosum, donde enormes leviatanes engullían las embarcaciones, o que la temperatura del agua ascendía hasta incendiar las velas y abrasar los pulmones. El príncipe Enrique, que estaba más cuerdo que aquellos navegantes, no aceptó las antiguas creencias y mandó entre 1424 y 1433 hasta 15 expediciones al Cabo Bojador, pero ninguna logró rebasarlo, ya que el viento arrastraba hacia el mar las arenas del desierto, creando una elevación rocosa del fondo marino. Es decir, que los primeros 5 kilómetros más allá de la costa apenas había un metro de profundidad. Otras complicaciones serían que el viento siempre soplaba hacia el sur, por lo que las embarcaciones no podían regresar, o que muchos de estos arrecifes se formaban de piedras ferrosas que volvían locas a las brújulas. En 1434, uno de los mejores pilotos portugueses, Gil Eanes, se desvió mar adentro antes de llegar al cabo. La expedición fue exitosa y llegaron a la conclusión de que los escollos y corrientes estaban en la costa africana, y al alejarse de ella, las aguas son más profundas y se podía llegar a encontrar débiles vientos del sur que favorecían al retorno de las naves. Entonces se propusieron hacer nuevas expediciones para encontrar la costa más allá del cabo. Los portugueses realizaron expedición tras expedición llegando cada vez más lejos. En 1441 alcanzaron el Cabo Blanco. Dos años después llegaron a Arguín, donde construyeron un fuerte. En 1444 pasaron la desembocadura del río Senegal, pasaron el archipiélago de Cabo Verde, y llegaron hasta Guinea, la fuente del oro y esclavos que Enrique el Navegante llevaba buscando desde hacía décadas. Formaron puestos comerciales en islas y penínsulas a lo largo de todo el litoral. En estos enclaves los mercaderes comerciaban con los jefes de las tribus que vendían oro en polvo, esclavos, colmillos de elefante y pimienta a cambio de ropa usada, gorros marineros, cuchillos, cascabeles o espejos. Los portugueses, aunque no conquistaran estas tierras, se creían dueños de aquellas costas y comenzaron a ponerle nombre a los accidentes geográficos. Se conoce que los portugueses no eran muy buenos en esto de poner nombres. Por ejemplo, el archipiélago frente a Arguín, unas islas estériles y secas, las llamaron Cabo Verde. O el Cabo, donde se juntan los océanos Atlántico e Índico, haciendo que se forme una corriente muy difícil para los navegantes, lo llamaron Cabo de la Buena Esperanza. Tras la muerte de Juan I, el nuevo rey, sería Eduardo I. Su hermano Enrique, el navegante, no se conformaba con haber desmentido el mare Tenebrosum y haber conseguido la nueva ruta con Guinea, por lo que le propuso a su hermano rodear África y llegar hasta la India. En 1458, los navegantes exploraban el río Senegal. Esperaban que a partir de allí el continente africano continuara hacia el este, ya que pensaban que África era una isla cuadrada, pero para su decepción era bastante más grande de lo que habían calculado. Con esto llegó la muerte de Don Enrique en 1460 y el proyecto de llegar a la India quedó en el aire. Como ya hemos visto en otras ocasiones, las desgracias vienen acompañadas y un explorador portugués se fue de la lengua en una taberna de Huelva. Comentó como los africanos se dejaban estafar dándoles oro en polvo a cambio de cristales rotos de una botella. Los onubenses, que hasta entonces se limitaban a asaltar alguna carabela portuguesa, al enterarse del negocio no tardaron en apuntarse. El nuevo rey Alfonso V le pagó al papa para que le concediera a Portugal el monopolio de la navegación y el comercio al sur del Cabo Bojador en 1455 y 1456. Años más tarde, en 1475, Alfonso V se casó con su prima Juana, heredera del trono de Castilla. Sus planes estaban claros, quería que su hijo heredara ambos reinos, pero en Castilla, una facción enemiga de Portugal, prefería unirse a Aragón. Esta facción comenzó a difundir que Juana no era hija del rey castellano, sino que era hija de Beltrán de la Cueva, un noble muy afín al monarca y por el que comenzarían a llamarla Juana la Beltraneja. Enrique IV no se fiaría mucho de su mujer, ya que la encerró en el castillo de Alaejos. El rey pasó a la historia como el impotente, nunca se confirmó, pero existían indicios, así que descartando a Juana por hija ilegítima, le tocaría heredar a Isabel, hermana de Enrique IV, que se había casado con el heredero de Aragón, Fernando, de forma un poco extraña, ya que no tenían permiso ni del papa ni del rey castellano y al ser primos necesitaban una bula pontificia, documento que falsificaron de un papa que llevaba cinco años muerto.